Hola, soy Johnny García de Árboles Vertebrados. Nuestra música es una compilación de eventos, de personas que conocemos, que se han ido. Es mi historia, hay mucha frustración, rabia, desilusión, amor, odio, venganza. También hay una parte muy obsesiva de libros, poemas, pintura, comedia, todo con un tinte sombrío y desesperanzado. Las canciones nacen de la creación colectiva, del aporte de los músicos que me soportan en ese momento. Por lo general empieza con una letra que saco de innumerables agendas, no necesariamente son mis letras. La banda es una construcción colectiva y las canciones las armamos entre todos. En esta cuarentena les recomiendo nuestra nueva canción, Mientras Más Parpadeo Veo Más Claro. Yo he un disco que vamos a sacar próximamente, producido por Miguel La Verde. Esta canción es interpretada por Céline. Sobre la fresquera es un lugar para conocer la riqueza musical de Medellín y el país. Un lugar multicultural donde convive el niño, el adolescente, el señor, el anciano. Hay una oferta para todos y para los artistas es un espacio para compartir nuestro arte, nuestra historia. Una oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo a nuevos públicos. La fresquera es importante en Medellín, su búsqueda es incansable. La curaduría viene de un oído fresco, abierto y muy comprometido. Hola, somos Árboles Vertebrados, nos mueve la cultura y por tu salud y la de todos, me quedo en casa.